y bueno vamos a ver que ya está haciendo las tortillas poco puede ser me canso ganso como se llama eso está te prestar te prestar te este tema batea te prestar te este ya le traen la masa del pueblo no no puedes comer si el molino esternes comen imagínate amigo lizalde echarse una tortilla caliente recién salida no es otro otro mundo y aquí doña era que está pero filosa haciéndole el almuerzo al hombre porque no tarden que venga pero no más hasta que me enseñó a hacer tortillas su mamá y mi mamá y la necesidad también pero segurito le decía una genia aprendiz aprende para cuando te casas porque lo decían mamás para cuando te cases le hagas tortillas a tu marido ahora el amigo hay que echarse una tortilla a ver si no yo se me la voy a pensar mi tortilla saliendo del comal, el comal a las manos de lalo mira nomás, amigos, trijolitos mira con camisa amigo hijo dejejeje mira nomás o sea, es tu mejor opción es tu mejor opción salada padre mirá el alo echándose un taquito un taquito nomás no bueno es tu hermoso es tu hermosa es tu hermoso padre está la falsita ¿quién hizo la salsa? yo eso me hace crecer Margarita si, también sabe es tu hermoso grande esto es este esto es las bondades pues nosotros venimos de visita en la manza a visitar el envir a Margarito y a Margarito chiquitos y mira nos reciben con unas tortillas bien calientes ahorita y una taza de café negro ahí está la leche leche también leche cuando éramos pobres ahora que somos ricos tomamos puro café negro y hojitas boca y boca ya ves que ya a los viejos nos hace un poquito mala leche nos hace daño ya pero que taco amigo que taco me estoy comiendo creo que como nunca en mi vida después ya fuimos a caminar ahorita fuimos aquí a la barranca y ahorita pues un tacazo vea amigos enfóquenle a Doña Erendira Dios de mi vida que taco tan rico tiene una tortillita recién esta así es que cuando los inviten cuando los inviten al monte vénganse pero amigo nosotros hemos ido para allá al monte pero Poli no ha hecho tortillas ni la vieja no saben hacerlas allá calentamos las que llevamos y aquí no son tortillas señoras tortillas mira aquí está el niscomil amigo aquí está el niscomil aquí está el niscomil aquí está el molino aquí está el niscomil bonita la vida rancho si si bonita con la de ciudad las dos pero más más pues también a la rancho doña Erendira es una convencidísima que la mejor vida es la de la ciudad lo haces por necesidad extraña el ruido de los tortilleros bueno nos vemos nos vemos pues ahí está llegó la hora del combate la hora de este del chilito el chicharrón de este de los frijolitos y pues de las pero sobre todo de las tortillas calientitas hechas a mano se equivocó la masa el tempestade y este era más que chulada y es que pues aquí el trabajo saca el hambre saca el hambre el trabajo es canijo y no hay que aguantársela mientras aquí haya este gente en manos que hagan tortillas gente que haga una salsita frijoles a eso la trajimos doña Erendira ay si de por sí no creo que de por sí no creo que porque me quieren si pero pues tiene que ayudar no no lo trajeron a pasear no lo trajeron a pasear la cuajada amigo el saldero ahí llegó la cuajada bueno pues yo los dejo porque si estoy grabando no se puede comer hay que este pero si les muestro esto para que ustedes vean como se come se disfrute son de los momentos estelares ¿no? doña Erendira de los momentos estelares de los momentos estelares de vivir en el rancho cuando comes cuando almuerzas después de mire y bien bonito que dormimos mire aquí durmió mi compa Elizalde en este yo ahí está mire está mi almohadita con mi picha ahí dormí se duerme muy rico cuáles zancudos cuáles moscos nada una tranquilidad plena dormimos bien sabroso rico y este vámonos porque ya hay que almorzar bueno miren ahí están los deserros que se están ya los están este arriando para el campo este ya los están sacando del corralito pues ya después de que se arduñaron las vacas ya se sacaron las vacas las vacas ya se fueron para otro lado y hoy estamos sacando los deserros mire la pipiolada ahora mire nomás que chulada que espectáculo tan bonito mire vámonos los deserros ya se van se van a pastar se van a pastorear se van a comer zacatito que bueno mire a ver si tienen algo de zacate en Tepetitlán Daniel había casitas como estas amigo había bastantes había los sesenta si los setentas usted para esto para usted esto no es desconocido no nos fuimos para el otro lado por más de cuarenta años pero no se nos olvida esto no se le olvida esto exactamente pues a ver amigo ahora ahí está para los carritos los carritos ya saben mi amigo Elizalde para que sirven estos carritos ahora a ver amigo comerse un taco una tortilla recién hecha con sal amigo ahí un choricito si vea que bueno pues mire ahí está mi amigo Elizalde con pura leña con pura leña y aquí las mujeres y también los hombres porque aquí le entran los hombres amigo Elizalde si ok pues ahora le estamos aquí con mi amigo Elizalde los lavaderos los lavaderos de antes donde se ponían se ponía la tina ahí a lavar los trastes perfecto bueno pues andamos recordando y ese es es guachocote amigo no si también tiene su guachocote mire y están rojitos si es guachocote si creo que allá don este margarito aquí don Cali tiene su guachocote guachocote guayabo y lamo y ciruelos estos ciruelos no fallan si hay que cerrar hay que dejar todo como lo encuentras a ver amigo una foto ahí espérame voy a ir para acá ahí está bueno y estos son los testigos de los testigos de lo que hubo acá mire tenemos dos son dos una dos canoas y esta la labraba la misma gente aquí les quitaba el corazón mire y aquí daban de terriar me imagino o de comer tres si mire ya están las las este las canoas las famosas canoas y y y y y y